La dictadura de Daniel Ortega ha impedido la salida del país a un número significativo de niños, niñas y adolescentes, hijos de exiliados políticos que buscaban su reunificación familiar, denunció la coalición Nicaragua Lucha, integrada por 23 organizaciones nicaragüenses en el exilio. La coalición informó sobre la imposición de obstáculos en Nicaragua para tramitar los documentos legales necesarios para la reunificación familiar, que ha impedido que los menores de edad puedan beneficiarse de oportunidades migratorias, como el parol humanitario para viajar a Estados Unidos. Un comunicado de la organización cita que el régimen autoritario continúa negándose a suministrar documentos de identidad y pasaportes, entre otras acciones como el impedimento de reingreso al país o la apatridia de facto. La coalición Nicaragua Lucha además alerta que esa situación se replica con los familiares de otros grupos vulnerables de personas refugiadas y solicitantes de asilo, como son indígenas y afrodescendientes, mujeres embarazadas, víctimas de violencia de género, personas mayores, discapacitadas y enfermas crónicas. El comunicado además advierte que el cierre de consulados nicaragüenses en países de destino final y de tránsito precariza aún más el cumplimiento de derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo nicaragüenses. Por esa razón, la coalición también solicitó a la comunidad internacional apoyar a los nicaragüenses refugiados y solicitantes de asilo con el acceso a procedimientos justos y eficientes, rápidos, transparentes, con acceso a representación legal adecuada.